Es una suerte poder recibir en el Palacio Consistorial del Ayuntamiento de Cartagena al presidente Navante y a todo su equipo, al director editorial de La Verdad, a Alberto Aguirre de Cárcel y también al delegado del diario La Verdad aquí en Cartagena, Gregorio Mármol, a nuestro almirante por supuesto y a todos los responsables y seguro, bueno, parte fundamental de la empresa durante estos años que sigue siendo, como bien se ha dicho, en el presente, lo seguirá siendo en el futuro y lo ha formado, ha formado parte de nuestro pasado, pues sigue estando muy presente en la historia de Cartagena y sobre todo en nuestro ADN, en nuestro vínculo. No se entiende Cartagena sin la Armada, sin el puerto y sin Navantia, sin Bazán. A cualquier familia, a cualquier cartagenero o cartagenera, cuando le hablas de Navantia o le hablas de la Bazán, ¿qué te dicen? Ha generado empleo, ha generado oportunidades, forma parte de nuestra identidad. Hay vínculos muy estrechos y la verdad es que seguimos trabajando en que esos vínculos permanezcan y que haya mucho futuro por delante. He podido mantener un encuentro previamente con el presidente de Navantia y con parte de su equipo, responsables de Navantia aquí en Cartagena y la verdad es que vamos a inaugurar esta exposición con buenas sensaciones, siendo muy optimistas. Está garantizada toda la serie 80 del submarino, hay trabajo vinculado con la Armada, hay necesidad de mucha más mano de obra y de más especialización y de más formación para todo el trabajo que se va a generar ya no solamente en la empresa, sino en las empresas auxiliares que es tan importante en Navantia, en nuestra ciudad, desde siempre. Es la construcción naval y la industria naval es que realmente no se entiende Cartagena sin esa industria. Y es una buena oportunidad, ya ven que en Cartagena sigue siendo verano, hay muchísima vida en la calle, en la ciudad, en nuestra Plaza Mayor, en la fachada marítima. Estamos experimentando una gran oferta de ocio cultural, deportiva, social y vinculada también a poner en valor y a conocer aún más la labor que se desarrolla en empresas como Navantia. Yo creo que es un momento único y más ahora próximo a la Navidad. Además, como he dicho anteriormente, he aprovechado esta oportunidad que me ha brindado la verdad y al inaugurar esta exposición, para poder intercambiar impresiones con el presidente, que lo hicimos por videoconferencia hace unas semanas, en muchos proyectos que tenemos en común. Estamos avanzando en el proyecto de movilidad y sostenibilidad, el proyecto de accesibilidad del espacio algameca, tan importante para conectar el barrio La Concepción y el espacio en torno al Cartago Nova y el Peroniño y todo ese proyecto que hay de crecimiento también de la ciudad en la zona del Plan Rambla, junto con la senda ciclable, peatonal y con todas las mejoras que estamos haciendo para los trabajadores de Navantia, precisamente. Queremos terminarlo pronto y tenemos muchos planes en común y muchos proyectos que espero que con la voluntad de todos, la voluntad política y también los recursos que estamos consiguiendo se haga posible. Hemos hablado también al mirante del Tonina y yo quiero agradecer también públicamente el trabajo técnico que ha desarrollado hasta ahora Navantia también para hacer realidad ese proyecto que es importante para la ciudad. La fábrica de motores para nosotros ha convertido en los años en uno de los pilares fundamentales de la empresa. Habrá habido cambios de productos o de personas, pero la fábrica sigue ahí, abierta a los nuevos tiempos, como ha estado siempre. Muchos se preguntan por qué celebramos el 75 aniversario cuando realmente Navantia cumple los 400 años de historia y se han construido bastilleros que prácticamente, como el mismo número de barcos y todos serían equipados con motores fabricados por nuestra propia empresa. Y es que hace 75 años, en 1947, se comenzaron a construir las primeras piezas del motor diésel fabricado en Cartagena, pieza de los motores Krupp F46, ocho motores para los submarinos tipo G. Dicho de otra forma, su constitución como la propia fábrica de motores. Desde entonces, pues Navantia Motores se ha convertido en la única fábrica de España con capacidad para realizar fundición, mecanizado de piezas, montaje completo y pruebas de sistemas de propulsión de dos y cuatro tiempos para nuestra querida Armada. El ejército de tierra y el resto del sector naval, así como generadores eléctricos y equipos de emergencia para empresas o centrales eléctricas y grandes industrias. Es además la única fábrica de Europa que tiene a su vez licencias de firmas como MAN, MTU, Caterpillar, Krupp, Schulzer y hasta la fecha hemos fabricado más de 2.600 motores que suponen unos 6 millones de caballos. La fábrica de motores es también parte integral de nuestro futuro. Estamos trabajando en los dos primeros motores de la F110, la nueva fragata de la Armada, y en proyectos internacionales como el recientemente adjudicado patrillero para Marruecos. Es un buen momento para recordar que todos aportamos a Navantia. Somos muchos y de muchas partes de España. Celebrar 75 años es un buen motivo para recordar a todos aquellos que nos han acompañado en este recorrido, de instituciones hasta clientes y proveedores. Sin olvidarnos, por supuesto, de los miles de cartageneros y no cartageneros que han trabajado en estas instalaciones, ya sea en las oficinas o en los talleres, de los que estaban al principio de la fábrica hasta los que están ahora mismo diseñando los motores del futuro. Y, por supuesto, Cartagena. La relación de Navantia con la ciudad es un vínculo indisoluble, que tiene más de 400 años de vida y que aspiramos a que tenga muchos más. Por todas estas razones, pensamos que es una buena idea acercar la fábrica a la ciudad, que cartageneros y foráneos puedan ver estas imágenes que muestran lo que hemos hecho y lo que hacemos, lo que hemos sido y lo que somos. Somos conscientes de que son solo una pequeña muestra de todo ello, pero también de que puede servir para mostrarnos. Y todo ello, junto al puerto de Cartagena, en una especie de simbiosis que viene a marcar una relación tan sólida como duradera. Esperamos cumplir los objetivos marcados, que esta exposición sirva para salir de las puertas de Santa Rosalía y mostrarnos a la ciudad tal y como somos. Y decirles que 75 años no se cumplen todos los días y los que nos quedan, que sea siempre juntos. No es posible entender la historia de Cartagena durante los últimos 75 años sin la presencia de Navantia, que ha marcado no solamente desde el punto de vista social, por el volumen de trabajadores cualificados que aporta la ciudad, sino también por haber convertido a Cartagena en un modelo de innovación tecnológica que queda perfectamente reflejado en esa sucesión de 24 fotografías, donde se ve, como siempre, lógicamente, con los avances de la tecnología, como siempre ha sido un trabajo de alta precisión, un trabajo aerodélico que hace que todos los motores de Navantia en sus distintos astilleros se fabriquen aquí. La tecnología, la innovación, es un gen que lo tienen algunas empresas en su ADN, lo tiene Navantia. Yo creo que también lo tenemos nosotros en otra escala. Estamos en un proceso también de acelerado de transformación digital y empresas como Navantia nos sirven también de guía y de aliciente y nos inspiran para seguir trabajando en la renovación de nuestro trabajo, que cada vez tiene un componente tecnológico mayor. Me auguro que va a ser un éxito importante y que va a contribuir, de alguna manera, a abrir un poco más lo que son las tripas de Navantia y todo lo que hace al conocimiento, no solamente de los cartagéneros, sino también de los numerosos visitantes que vienen atraídos por otra de las grandes virtudes que tiene esta hermosa ciudad, que es su historia y su patrimonio. ¡Gracias!